2 ah bueno no me vais tu puede tener otra cosa pero es amor nos va a traer un regalo nos va a traer un regalo . . . ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy chivando! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! La FLL La FLL La FLL es la FLEGO League y es una competición de programación creada por Lego Tengo que mirar a... ¡No, no! ¡Mira la cámara! ¡Ah, vale! ¡Puedo empezar! ¡Hola, Sonia! La FLL o FLEGO League es una competición de Lego ¡Ay! ¡Me pongo un papel en la cámara! ¡Chilo! En la FLEGO League hay tres pruebas, podríamos decir. Está la prueba del robot donde manejamos el robot que hemos hecho Luego también tenemos la prueba científica y el cartel de los valores que nosotros tenemos a la hora de hacer pues el trabajo, el proyecto Las pruebas del robot consistían en que a partir de piezas de Lego y de la propia programación de Lego Mindstorm tenemos que crear un robot que fuera capaz de resolver los problemas que se nos planteaban en la mesa de juego Primero creamos una base, ¿no? que sería donde estaría el cerebro y los motores y luego le colocamos un complemento alrededor para que no se fueran hacia los lados y pudiera realizar las pruebas más técnicamente. le colocamos unos complementos en forma de un cuadrilátero cortado por un lado para que quepa el robot y funcionaba a base de que el robot por sí no podía ir registrado. Entonces al colocarle ese complemento ya los extorsía y podía realizar las pruebas con exactitud porque íbamos con 55 puntos 70 luego, no, primero 70 luego bajamos a 55 luego habíamos casi todo quitamos una prueba quitamos dos y ahora no nos funciona aunque en la academia hacíamos 230 quedando los primeros en la prueba del robot ¡VIVATE Y NO PRENDO! ¡Adiós! 9 Almost Medical Morning at a a a a a a a a a Esto me parece muy bien, pero ¿tú por qué ya es un flotador?